Listo. Entonces ahora, si yo le pidiera a usted, si yo le pidiera a usted, querido estudiante, le pidiera que me hallara la supresión por debajo de la presa, ¿usted qué haría? Medir la presión en los puntos extremos y con eso tendría un trapecio. Haría el área del trapecio para saber la magnitud de la presión total en ese punto. ¿Le entendieron, Alejandro? So, so. So, so. Sí. Sí. Recuerde que para medir la supresión es necesario que... Es necesario establecer puntos de control, puntos de control por debajo de la presa. ¿Para qué? Para que en esos puntos de control usted pueda determinar el valor del H total. Yo aquí voy a colocar un punto A y voy a colocar acá un punto B. Entonces, para esos puntos A y B yo voy a determinar ¿qué? El valor del H total. ¿Qué es importante para determinar H total en A y H total en B? Tener muy claro el valor... El valor de Fi1. ¿Cuánto vale Fi1? Entonces le voy a preguntar eso por aquí. Dígame, por favor, ¿cuánto vale el H total en la línea 1? ¿Cuánto vale Fi1? 24. 24. 24. 24. 24 metros. Muy bien. Perfecto. Entonces, como ya usted tiene claridad de eso, ¿qué es lo que debe hacer? Aplicar la fórmula para el cálculo de la supresión. Se la muestro yo acá. Es esta que aparece acá, que le coloque el chulito. Mírala ahí. Entonces, tenemos que... El valor del H total en un punto I va a ser igual a qué? Al valor de Fi1 menos la pérdida de equipotenciales a ese punto multiplicado por el delta H pequeño. Esta tampoco la debería olvidar. Entonces, si usted tiene esa fórmula, es capaz de obtener la H total. Y después de que obtiene la H total, muchachos, puede obtener el valor del HP, como aparece abajo. Y puede obtener la presión de poros. ¿Por qué? Porque si tiene la HP, significa que esa HP la obtuvo ¿qué? Como la diferencia que hay entre HT sobre HZ. Esto para el punto I, total I, HZI. Y tiene que la presión de poros en el punto I es igual a qué? Al valor de HPI multiplicado por el gamma del agua. Mírenlo ahí. Entonces, hagamos eso. Determinemos el valor de H total de HP y de presión de poros para el punto A y B. Entonces, ¿qué le voy a pedir yo? Le voy a pedir lo siguiente. Que haga una tablita cuya primera entrada se va a llamar qué? Punto. Y ahí va a colocar A y va a colocar B. Luego, va a colocar para el punto A y el punto B, o siguiente entrada va a colocar NI. Que va a ser la pérdida de equipotencial en cada punto. Y luego de que hace eso, va a colocar el valor de HZ en metros, el valor de H total en metros, el valor de HP en metros. ¿Y lo vamos a medir? Entonces, primera pregunta, muchachos. ¿Cuánto vale HZI y HZB? 12. 12 para la misma. Vale 12. Es claro para todos. Sí. Cero. ¿Por qué 12? Porque si usted me dice 12, es porque escogió el nivel de referencia ¿dónde? Acá. Entonces, desde el nivel de referencia hasta ahí hay 12 metros. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántas pérdidas de equipotencial hay hasta el punto A? ¿Y cuántas pérdidas de equipotencial hay hasta el punto B? 2.5 más o menos hasta A. 2 y medio, sí. A está por debajo. A es coincidente como con esa línea de flujo que llega por debajo. Entonces, ¿cuántas habrían? 3. 3. 3. ¿Y para B? 2. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5, ¿no? 1.5, ¿no? Tenemos que restar qué? Ese número de líneas es menos 1. Entonces, 4 menos 1 nos da... 3. Nos da 3 líneas. Tendríamos 3 líneas. Y para B, ¿cuántas tendríamos? Entonces, haga el conteo. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B, mire que está en la 10, pero la 10 termina acá. Entonces, mire que B está entre qué? Entre la 9 y la 10. Entonces, tendría que B más o menos... Es como si aquí hubiera una línea que llegara como a la mitad. Una equipotencial. Entonces, podríamos dar de 9,5. Pero como es menos 1, porque estamos hablando de las pérdidas, tendríamos acá qué? 8,5. Sí, sí, sí. Entonces, dado que ya tenemos las pérdidas, hallemos la H total. De verdad, muy bien. Hallemos la H total. Calculemos la por aquí por arriba. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿Cuánto vale? Démoslo ahí en ese color. ¿Cuánto vale la H total en A? Entonces, tendríamos... El valor de FI 1. El valor de FI 1. 24 metros menos el número de pérdidas hasta A. 3. Multiplicado por delta H chiquito, que vale cuánto? ¿Punto 5? Sí, señor. Sí. ¿Cuánto da esto? 22.5. 22.5. Y hagamos lo mismo para H total en B. Entonces, tendríamos 24 metros menos 8.5, que multiplica 0.5 metros. ¿Cuánto nos da esto? 19.75. 19.75 metros. Entonces, ahí va a colocar 22.5 y va a colocar 19.75. Y ya lo único que nos queda es determinar qué, HP. ¿Cómo? H total menos HZ. ¿Cuánto nos da eso? 10.5. Aquí nos daría 10.5. ¿Y cuánto nos daría en el caso de... En el caso de... En el caso de... 7.75. ¿Cuánto? 7.75. 7.75. Y si ya tiene eso, si ya tiene eso, muchachos, ¿qué es lo único que le queda? Determinar el valor de la presión de poros. ¿Qué lo hace de qué? Multiplicando HP por el gama del agua. ¿Qué unidad de gama del agua le gusta? KiloNewton, tonelada fuerza, gramo fuerza. ¿Cuál le gusta más? KiloNewton. KiloNewton. Entonces, ¿en cuánto nos dará la presión de poros si utilizamos KiloNewton? 10.3.005. ¿Pero la unidad? Ah, KiloNewton, metro cuadrado. KiloNewton, metro cuadrado. KiloNewton, metro cuadrado. KiloNewton, metro cuadrado. ¿Ves cuánto da la primera? 10.5 por 81. ¿Cuánto da? 103. 103 cerrado. .005. 103. ¿Listo? ¿Y la otra? 76.03. 76. Sí. ¿Hola? Las HP no se ven gráficamente, de los puntos. ¿Cuál, cuál, cuál? Las HP que acabamos de hallar, la de 10.5 y 7.75, gráficamente no se ven. No. No, no se pueden ver, Sara. No se pueden ver porque estamos inmersos de una red. La única HP que se puede ver es esta. Esta HP sí se puede ver. Es la única que se puede ver. A ver. Y esta HP, la última. Esta también se puede ver. Son las únicas que se pueden ver en el problema, nada más. Bueno, gracias. ¿Estoy listo? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Tenemos que para A, esta distancia mide 103. Y tenemos que para B, esta distancia mide aproximadamente 76. Entonces, mire que ahí tendríamos, tendríamos que, como un trapecio. Y el integral, la integral de ese trapecio, o el área de ese trapecio, nos va a dar, ¿qué? La supresión. Entonces, dígame, ¿cuánto nos da la supresión? So, 195. Hagámoslo por acá. Sería, ¿qué? Un trapecio. Entonces, tenemos. 103 más 76 dividido 2. ¿Por? Por 10. Por 10. ¿Cuánto nos da eso? 8,95. ¿Qué? Eh... Pero es que eso es... Kilo nieto por metro cuadrado, solo metro. Kilo nieto sobre metro. ¿Seguro? Kilo nieto sobre metro. ¿Cuánto dio, cuánto dio? Kilo nieto sobre metro. 895. 895. Sí. Kilo nieto sobre metro. Kilo nieto sobre metro. ¿Es una fuerza? Se multiplicaría ahí por metro. A mí eso me da... A mí eso no me da 895. Me da 877. Con 8. Ay, no, profe. No, profe. Esa mala su calculadora. Sí, a mí me da 867. No, no es 103 más 76, pues. Sí. Sí, por 10 sobre 2. Por 10 sobre 2. Por 895. Ah, sí, está bien, está bien, está bien. No, que no dude. No dude. Listo. Entonces, si yo le dijera a usted, ah, mire, resulta que el peso, el peso de la presa por unidad de longitud vale mil kilonewton por metro. Por ejemplo, pesa la presa, usted podría hallar, ¿qué? Hacer un chequeadito ahí entre el peso y la U. Y estaría, ¿qué? La presión estaría muy cerca del límite. Porque estaría muy cercano a vencer el peso. En este caso estaríamos bien, ¿cierto? O sea, que sería hallar como un factor de seguridad. Se podría hallar un factor de seguridad, que sería un factor de seguridad, en este caso no necesariamente por levantamiento, pero sí que influiría sobre un factor de seguridad de deslizamiento sobre la base o un volcamiento debido a un momento, Adrián. ¿Quién me iba a preguntar algo? Yo, pues, que si el U era mayor, entonces, pues, podría alzar la presa. Podría generar un momento, un momento de vuelco que haría que la presa, la presa se subiera. Y en términos de fuerza, en términos de fuerza, pues, es lo que uno pensaría, que si hay más fuerza es capaz de, es capaz de levantarla. Pero lo que pasa ahí es que se genera acá como una especie de pivote. Entonces, se generaría acá como una especie de momento de vuelco. Sí, sí, sí. Y habría que pensar, habría que hacer ese análisis, no en términos de fuerza, sino en términos de momento. Un momento de resistencia sobre un momento actuante. Tan sencillo como eso. Yo tengo una preguntita, pero esa altura de agua, que son 10 metros, no estarían, no se tendrían en cuenta para suponer un factor de seguridad ahí, como un actuante. Pero para, claro, pero ¿qué harían esos 10 metros, Walter? Esos 10 metros, esos 10 metros, Walter, vos sabés que acá son un hidrostático. Sí. ¿Sí o no? Entonces, tenés acá, tenés aquí este hidrostático, y a eso le tenés que sumar que qué, que en el punto este tenés 103 kilopascales de más. Exacto. Ah, ya, por favor. Sí, sí me entendés, entonces tenés acá, 10 por 9, 81 te da cuánto? 98 con 1. Sí, señor. Y a eso le tenés que sumar que cuando llegas a A, tenés acá ya 103. Entonces todo esto, te estaría generando qué, un empuje del agua hacia acá. Ah, ya. Entonces, ¿usted qué tendría que analizar ahí? Usted tendría que mirar si su fundación, usted tendría que mirar si su fundación, Walter, tiene, ofrece qué, la suficiente fricción, fuerza de fricción, para resistir qué, este empuje que está acá. Ya, bueno, profe, muchas gracias. Sí. Chicos, las cuatro, se nos acabó el tiempo, va. Pero, pero entonces uno aplicaría desde el otro lado también. Claro, aquí habría, aquí habría también como una especie de, de, de empuje del agua que contrarresta este empuje. Y también se incluiría en ese momento, obviamente. Sí, claro, absolutamente. Eso me, eso me gusta, que vayan hacia eso, porque eso, para eso sirve todo, este, esta determinación de todas estas fuerzas. Gracias.